Tu cariño, tu amor Tu cariño, tu amor Tu cariño, tu amor No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día te marchitarás No, no, nada viste jugar con mi corazón Con tu falso amor Oye chica, ¿y por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve Me gusta sencillita Oye linda, ¿y por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve Me gusta sencillita Porque pinta tus ojos Si bonita Porque pinta tus setas Si bonita Oye que pinta tu cara Si bonita Ah, ah, ah Si te pido un beso Si bonita No me lo quieres dar Si bonita Se te corre maquillaje Si bonita Ah, ah, ah Ah, ah Y este es el ritmo De Vitor Hugo Y los bengalas Sí, señor Ah